Estamos, después de la pandemia, comenzaron las clases de canto individual que las da el profesor Ezequiel Ambor, alias Tato, todos lo conocen así. Y bueno, él tiene sus alumnos y bueno, con todo el protocolo, él da las clases de canto individuales. Las actividades de coro no se realizan porque ya son multitud y no se van a empezar por ahora. Y lo que sí se va a retomar desde agosto son las clases de idioma, de idioma alemán, que son grupos de cuatro o cinco personas. Eso ya se presentó el protocolo, ya fue aceptado, así que van a comenzar esas clases. Claro, les da la posibilidad porque son pocos alumnos en un lugar donde pueden mantener la distancia. Sí, por supuesto. El lugar es amplio, la mesa que se ocupa es amplia, estamos a una buena distancia unos de otros y bueno, y vamos a trabajar ahí. ¿Cuánto tiempo hace que ustedes llevan adelante esta propuesta de la enseñanza del idioma alemán? Y hace tres, cuatro años. ¿Con la posibilidad de que quienes estén interesados por ahí puedan, digamos, integrar el grupo o este año por ahora no? No, yo pienso que no hay problema. Se tendrían que acercar en los horarios que está la profesora, que pienso que van a ser los días viernes, desde las tres de la tarde a las siete, más o menos, por los distintos grupos, y que ahí hablarían con ella, pero como este año prácticamente hubo dos o tres clases nada más, pienso que se pueden iniciar el que tenga interés en aprender. Y en cuanto a la actividad coral, ¿siguen teniendo relación virtualmente entre ustedes? Sí, sí, virtualmente se hacen los ensayos, los días martes normalmente, a veces son dos veces por semana porque se hace con distintos grupos, sí, incluso se ha grabado canciones que se han subido también, así que no, no, siempre continúo. Y tenemos las clases de técnica vocal también. Dentro de las posibilidades uno trata de mantener lo que era normal antes de la pandemia, ¿no? Por supuesto, para no perder y que la actividad continúe. Exacto. Gracias a Dios todavía no se utilizó el salón que ustedes, bueno, tan gentilmente han cedido para que se, digamos, emplace lo que es el lugar de emergencia por si, bueno, hay algún enfermo que necesita ser ubicado en algún lugar, ¿no? Hasta ahora, bueno, tienen todo preparado, todo ocupado el salón. Sí, sí, el salón está todo ocupado y, bueno, tenemos la posibilidad de hacer todo esto que se va a comenzar ahora con el idioma, pero si aparece un caso se cierra todo nuevamente para protegernos entre todos. Exacto. Ustedes, digamos, han ofrecido, lo han, a la comuna, a quienes se lo han pedido de salud para que, bueno, ese lugar pueda estar organizado de esa manera. Sí, sí, por supuesto, eso se ofreció, lo han conversado con el presidente comunal y, bueno, lo fueron a ver y lo vieron que era apto, así que prepararon todo ahí. Norma, hace algunos días atrás, bueno, todas las instituciones de San Carlos Sud participaron de una reunión de red donde, bueno, la sociedad de canto está incluida. Un poco el intercambio es provechoso, ¿no?, para saber qué estuvo haciendo cada una de las instituciones en esta pandemia. Sí, sí, la verdad que es muy interesante. Esas reuniones son, así se sabe todo, conversamos, se presenta cada uno lo que estuvo haciendo, cómo estuvo colaborando también y todo. Sí, sí, la verdad que sí. El tema beneficios, la sociedad de canto tiene suspendido momentáneamente Sí, hemos hecho una venta de pizzas, hace 15 días hicimos una venta de pizzas como para ir juntando algún dinero para solventar algún gasto, hay que pagar la luz y todo. ¿Siguen teniendo gastos fijos? Sí, por supuesto. Sí, sí, por supuesto. ¿Y ustedes reciben algún dinero, digamos, extra a esto de los beneficios? No, 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 no se recibe nada extra. Así que es los beneficios que vamos haciendo y la cuota que vamos pagando, la cuota societaria que es mínima, todos los colectas y los socios que hacen. Como todas las instituciones seguramente están esperando, ¿no?, que todo esto se normalice. Sí, sobre todo para poder hacer algún beneficio como para ir juntando algún dinero para ir manteniendo también la institución.